Existe una teoría que podría indicar que Michael Myers no ha muerto y que está relacionada con la tercera entrega de esta saga. Quédate aquí porque te contaré a detalle el origen de esta teoría. Primeramente debemos conocer qué sucede en Halloween 3 La Noche de las Brujas. La tercera entrega de la saga de Halloween intentó distanciarse del concepto de Michael Myers para pasar a ser un terror más general. Las intenciones del estudio eran crear un universo cinematográfico basado en el horror de las noches de Halloween pero distanciado de Michael Myers. Es decir que coexistían en el mismo universo sin embargo no tendrían relación alguna. Esa es la premisa principal de Halloween 3 La Noche de las Brujas. Halloween 3 Temporada de las Brujas es una película que narra los eventos acontecidos alrededor de una empresa llamada Silver Shamrock. Esta empresa se dedica a fabricar máscaras para la fecha de Halloween pero oculta un oscuro secreto. En la película se nos revela que un hombre de apellido Greenbridge tiene una de las máscaras de Silver Shamrock y trata de escapar de unos hombres misteriosos vestidos de traje negro. Al llegar a la gasolinera Greenbridge se desmaya. Es llevado al hospital por el hombre de la gasolinera y ahí es atendido por el Dr. Chalice a quien le dice que están a punto de matar a todos. Al Dr. Chalice le llama particularmente la atención que Greenbridge tiene consigo una máscara de Silver Shamrock. Dicha máscara con la misma marca que había visto horas antes con sus hijos. Horas después el Dr. Chalice entera que Greenbridge fue asesinado por un misterioso hombre de traje que no dejó rastro alguno. El Dr. Chalice decide emprender una búsqueda con la hija de Greenbridge. Ambos emprenden un viaje juntos en el que descubrirán que las máscaras guardan un secreto bastante perturbador. Tras quedarse en un motel para hospedarse, el Dr. Chalice decide investigar quién fabrica las máscaras. Mientras tanto, la hija de Greenbridge se encuentra con una mujer en su cuarto de hotel quien tiene una de las máscaras de Silver Shamrock. La mujer le comenta que uno de sus hijos arrojó las máscaras y se rompió. A su regreso el Dr. Chalice y la hija de Greenbridge escuchan un ruido en la otra habitación. La mujer que estaba tratando de inspeccionar el logotipo de Silver Shamrock fue atravesada por un rayo láser que destruyó su cara. De su rostro comienzan a salir criaturas rastreras y asquerosas. El Dr. Chalice se pregunta qué ha ocurrido y es ahí cuando se presenta a Cochran, el director de Silver Shamrock. Todo este asunto hace que el Dr. Chalice se interese aún más por saber qué sucedió con Greenbridge. Así que la hija de Greenbridge y él se infiltran en la compañía Silver Shamrock. Sin esperárselo, pronto comienzan a descubrir los terribles secretos que ocultan en aquella fábrica. La hija de Greenbridge se da cuenta que tienen guardado el auto de su padre. Reclama fuertemente a los hombres de por qué tienen el auto de su padre, sin embargo es ignorada y le piden que se aleje. Después de esto es secuestrada y es ahí que el doctor decide infiltrarse en las instalaciones de Silver Shamrock. Es capturado por los hombres de negro. El Dr. Chalice pronto empieza a ver los secretos que esconde aquel lugar. Pues se da cuenta que hay unos cyborgs que están operando como cuerpo de seguridad. Tras la captura del Dr. Chalice, este es entrevistado por Cochran, quien está a punto de revelarle sus perturbadores planes con las máscaras de Silver Shamrock. En una sala de control hay una familia. Cochran inicia una prueba, pone el comercial de Silver Shamrock y le demuestra lo que está a punto de suceder en la noche de Halloween. El anuncio de Silver Shamrock comienza y el niño tiene puesta la máscara. La cabeza del pequeño es destruida por un rayo que sale de la máscara y de su inerte cuerpo comienzan a salir toda clase de criaturas rastreras. Es ahí que Cochran explica su plan. Su objetivo es revivir el paganismo que tenían consigo en las fiestas de Halloween, para hacer así en la fecha un sacrificio masivo de niños. Esto lo ha logrado Cochran a través de mezclar tecnología con magia celta, que hace que sea posible que existan los chips creados por Silver Shamrock. ¿Pero cómo es que estos eventos se relacionan con Michael Myers? Bueno, pues hay una teoría que señala que Michael Myers en realidad es un androide controlado por la magia de Silver Shamrock. Esto explicaría la super fuerza, la resistencia y la posibilidad de que regrese una y otra vez de la muerte. Quizá la teoría te parezca un poco descabellada, pero lo cierto es que hay ciertas pruebas que podrían respaldarla. La evidencia más grande de este acontecimiento la podríamos encontrar en Halloween Kills. Después de que Michael atacara a un grupo de niños, podemos ver que estos tienen las máscaras con el logo de Silver Shamrock en ellas. Una filtración temprana que rondó en internet por un tiempo decía lo siguiente. Después de que Michael es atacado en Halloween Kills por el grupo de ciudadanos, este va a huir cerca de una estación de radio, misma estación que podemos ver en Halloween Ends. Esta estación serviría como un centro de control creada por el culto que hizo las máscaras de Silver Shamrock, siendo la máscara de Michael la más particular, pues esta dota de misteriosas habilidades a aquellos que la aportan, dando así como resultado que la película mezclara la tecnología y la hechicería. Esto como un medio para sembrar el terror por parte de los cultos paganos. Esto enlazaría la razón por la cual Cory busca hacerse de la máscara en Halloween Ends. ¿Y por qué incluso en la primera entrega de este soft reboot de Halloween, el psicólogo que visita a Michael le dice que si siente la máscara? La máscara serviría para dotar al portador de ella con un gran poder del mal, haciendo que este fuera invencible. Y del mismo modo que en la tercera entrega de la saga de Halloween, permitiría que el mal de otras dimensiones llegara a nuestra tierra, pues estas máscaras según lo descrito en la propia película de Halloween 3 la temporada de las brujas, tienen un fragmento de las piedras de Stonehenge, que fue manipulado por Cochran con tecnología y ahora le permite crear estos portales. Si nos ponemos a pensar, esto también explica por qué Michael se siente tan seguro cometiendo crímenes detrás de la máscara. Y si bien es cierto que la filtración nunca terminó de ser confirmada, solamente parecía un rumor de internet, lo cierto es que cosas como la estación de radio o el enfrentamiento de Michael contra los ciudadanos, sí resultaron ser ciertos. Además de que en múltiples tomas de las películas se nos hace ver que Michael no solamente es el asesino, sino que a la máscara parece enfocársele de una manera particular como si ésta tuviera cierto protagonismo o tuviera un secreto guardado en ella. Esto más los pequeños guiños que existen a Silver Shamrock dentro de la franquicia, darían lugar a que pensáramos que es posible que Silver Shamrock estuviera detrás de Michael Myers. Y sí, debo decirlo que esta teoría parece hasta cierto punto descabellada, pero con los planes que existen actualmente de resucitar la franquicia y el hecho de que la máscara de Michael no fuera destruida en la última entrega de Halloween, nos hace pensar que podríamos estar en presencia de un nuevo giro en la historia de la saga de Halloween, lo cual podría explicar el misterioso origen y la fuerza descomunal que tiene Michael y cómo es capaz de regresar de la muerte cada vez, complementado lo ya planteado en la película, que es el hecho de que Michael parece hacerse más fuerte con cada muerte. ¿No crees que el hecho de que tuviera una máscara creada directamente por Silver Shamrock podría dotarlo aún más de estas habilidades? Todo hasta el momento queda en especulaciones. Sin embargo, es una premisa que resulta bastante interesante y que podría darle un giro total a la trama de Halloween. Algunos otros dicen directamente que Michael es un androide creado por Silver Shamrock, como los que se ven en Halloween 3. Sin embargo, existen diferencias sustanciales, como el hecho de que Michael sí sangre. A diferencia de los androides de Silver Shamrock que una vez que son destruidos supuran un líquido amarillo, yo me inclinaría mucho más a que la máscara de Michael guarda un misterio en sí misma, que es el hecho de que ha sido creada o es portadora de un mal mayor. Pero como siempre déjame saber tú qué piensas en los comentarios, te estaré leyendo. Date un paso por el resto de mi contenido de la saga de Halloween que sé que también te va a encantar. Muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima.